El progreso económico del país en sus 12 años de gobierno sitúa a la economía boliviana como líder en crecimiento en Sudamérica, por quinta oportunidad con un 4.2% en el año 2017. Esos son los elementos que hacen pensar que nos va a ir mejor que el año pasado. La demanda interna impulsó este crecimiento frente a un contexto externo desfavorable, destacando que Bolivia es el país de la región con mayor inversión pública, con el 12.6% de su Producto Interno Bruto, por encima de Perú con el 8.5%. La demanda interna tiene que continuar, puesto que el compromiso básicamente es la dinámica de la inversión pública. A esa inversión pública creo que los exportadores, sobre todo del oriente, están dándole una mano también para dinamizar la producción. Para este 2018, y gracias a la mejora del desempeño económico en el segundo semestre, de la pasada gestión es muy probable que se cumpla la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.7%.